Vamos a presentarles a la cajera número uno de la televisión mundial. La amamos. Vicky, bienvenida. Vamos, Vicky. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bien. Bien, bien. La verdad que estoy muy feliz porque hoy somos mayoría y hay que bajarlo este señor porque viene muy arriba. Bueno, me encanta. Mirá quién habla. Me encanta, me encanta. ¿Pero qué esperaba? ¿Menos? No, no sé si vio el tajo hoy. Tremendo, tremendo. ¡Mirá! Hoy tiene una buena usted. ¿Qué pasó? Hoy hay una muy buena para usted que siempre dice que acá lo tiramos para abajo. No, usted me tira para abajo. La cadena de supermercados Super Super empieza a lanzar productos con su cara porque trae muy buena energía. La imagen es muy positiva. Y tenemos en exclusiva el primer producto. ¿En serio? Sí, para que lo vea usted, por supuesto. Es algún electrodoméstico. Y hoy está en oferta. ¿Sería la imagen de algún televisor 70 pulgadas? No sería ese, sería muy chato. ¿Sería la imagen, por ejemplo? De una radio. De alguna, claro. Claro. A ver, a ver, a ver. Es una tostadora. Ay, a ver. Sí. ¿Qué es? Es muy bueno. Lo que me dicen también es que Susana es la madrina. Susana Jiménez. ¿A qué espera? 28 albinos. Se usaron para eso. Para que pueda limpiar. Muy bien. Puedes limpiar lo que quieras. El hopo es el mismo, ¿eh? El hopo es el mismo. El hopo es el mismo. Algo más feo no hay. Podés limpiar el auto. Está lindo, está lindo. Parece el periódico de Ricky Mauri. Con la cara de Liz Torti. Claro. Es Nahuel Mutti. Nahuel Mutti en verano. Nahuel Mutti. Nahuel Mutti. Mirá, Nahuel Mutti. Mirá que... ¿Qué lindo? Mirá, qué lindo. Ahí suena Nahuel Mutti, mirá. Podría conducirle eso. Nah, 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 nah. Nah, 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 nah. Nah, 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 nah. ¿Hay cobras regalías por esto? No. Ah, no se tal vez. ¿Hay cobras regalías por lo que faltaba? Gracias, muchas gracias. Bueno, nos vemos dentro de poco. Bueno, chicas. Vamos ahora a la primera tanda de preguntas y respuestas. Natalia. Yo soy el único conductor de la televisión mundial que no solo formula la pregunta, sino que también doy la respuesta. Primera pregunta. Sí. ¿Qué tipo de queso recomiendan a los nutricionistas para ser más sano y menos calórico para las dietas? Claro. Un momento. ¿Queso cheddar? Sí, no sería. ¡Por saludo! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Por saludo, no! ¡La concha! ¡No, no! ¡Qué dijo! ¡Pone de pie! Cinco segundos para Fer y Connie. Le mando un saludo a tu mamá Chichita. Es por salud y dijo por saludo. Le mando un saludo a Chichita. Hizo otra trampa. Vamos con la próxima pregunta. Ah, no sabía que había esa trampa. Ah, ¿qué? Tiene que hablar bien también. Claro, tiene que hablar bien, exactamente. Exactamente. Esa es la trampa. Esa es la trampa. Tiene que esperar que llegue a lo correcto. Bueno, bueno, bueno. Ahora lo entendí. ¿Cómo se dice pollo en Brasil? Dale. Polliño. Franco. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Toma! ¡Toma! ¡Tocaste! No, no, ¿qué? ¡Tocaste! ¡Te vi! ¡No! ¡No, no, no! Sí, casi se supone la cosa. ¡Joder! ¡A mí me pasó antes! Claro. Vamos, cinco segundos para... La próxima que hablás, mate. Bueno, es así, es así. Se pudre. ¿Qué nombre corresponde a un tipo de porotos que hay en el super? Alubia. ¡Bien! No sé, ¿por qué me hiciste dudar? Porque me tenés una trampa. Se enojan conmigo. ¡Sí, Alubia! ¡Bien esto! ¡Bien! ¡Siempre quise jugar con vos! ¿Alubia es un poroto? ¡Claro! ¡Claro! ¡Qué poco sabés de porotos, eh! Lo único que ya te conocés es a Cubero. Bueno, señores, esto está muy peleado, ¿eh? Porque Marín y Natalia acumulan hasta el momento 10 segundos y Fer y Connie 15 segundos. Están ahí, están ahí.